El despliegue operacional de la operación Carnavales Seguro Nueva Esparta 2016 en donde estaremos conformados por hombres y mujeres del pueblo, 3.200 funcionarios militares, civiles y policiales que estarán desplegados en labores de protección, prevención y seguridad ciudadana en los 11 municipios del Estado Nueva Esparta. Para ello contaremos con 209 patrullas, 188 motos, 24 ambulancias, 15 embarcaciones, 3 aeronaves. En sí, vamos a cubrir todo el espacio aéreo, terrestre y marítimo del Estado Nueva Esparta. De igual manera, tenemos 42 playas aptas para toda la colectividad con 8 puntos móviles y 17 fijos en todas las actividades de control del tráfico. Tenemos 362 guardavidas, les informamos que está activo el 911 para todas las denuncias y emergencias que se le presenten y invitamos a todos los temporadistas y turistas que vengan al Estado Nueva Esparta que nosotros estaremos cumpliendo con nuestro deber para darles el sosiego y la seguridad en esta temporada carnestolenta. Que saquemos a flor el más común de los sentidos. El sentido común en todas las actividades, detectando los excesos, excesos de velocidad, excesos en el consumo de bebidas alcohólicas, para así poder repetir el año que viene con esta actividad que el gobierno del Estado Bolivariano de Nueva Esparta ha hecho esfuerzos para que el turismo y la recreación sean la bandera en estas actividades.